Hola chicas y chicos, bienvenidos de nuevo al canal para toda la gente que está aquí por primera vez. Mi nombre es Lisbeth, les quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. El día de hoy les traigo, no es receta, es simplemente les estoy mostrando el comal de la marca Mi Cocina de Princess House. Voy a hacer tortillas de maíz con mi maseca preferida, ustedes ya la conocen que es mixtamasa. Para mí es la mejor y dije pues si voy a hacer este video vamos a probar con una maseca que a mí me guste para no decir no me salieron bien por la maseca. Este comal chicas no es mío, me lo prestó Dolores, como pueden ver ella lo ha usado mucho así que está súper bien curado, pero de todas maneras antes de usarlo le vamos a agregar un poquito de aceite y con un papel vamos a quitar el exceso. Si por alguna cosa les llegan a quedar como pelitos como a mí del papel, agarren otro y quítenselos al completo. Este comal se puede usar en cualquier tipo de estufa, incluso si lo quieren poner arriba de brasas también se puede, nada más tienen que como que poner algo para elevarlo, pero se puede usar afuera. Este le pueden meter fibra, lo pueden lavar con lo que ustedes quieran, así que es muy bueno. Pueden poner su carne, hay demasiadas cosas para lo que lo pueden usar y la verdad este está muy bueno. Yo no sé por qué no lo había probado antes. Muchas personas dicen que te puede quebrar tu estufa si la tienes de cristal como la mía. Lo único que les puedo decir es que en cuanto ustedes acaben de hacer sus tortillas lo tienen que quitar inmediatamente y no dejar ahí en la estufa, ya que cuando se queda en la estufa tarda 40 minutos en enfriarse y es cuando dicen que les ha pasado que se las quiebra. Yo lo usé y no le pasó nada, lo voy a seguir usando, después les digo cómo me va. Como pueden ver ahí ya estoy poniendo las tortillas. No estaba pegada pero por alguna razón se siente raro a la manera de cuando se está despegando. Por eso tardé en despegarlo porque me daba miedo. Aquí les estoy dejando cómo es que se mira en tiempo real, cuánto tarda en cocerse. Sí, aproximadamente tardó como unos 4 minutos en calentarse pero no estaba caliente a su máximo. Yo le tengo a temperatura máxima pero la verdad es que hasta cuando pasaron como los 5 o 6 minutos este fue que yo miré que las tortillas empezaron a cocer un poquito mejor. Así que ahí como pueden ver se me pegó un pedacito pero no deshizo la tortilla. Ellos recomiendan que uses a temperatura media pero temperatura media en una estufa como la mía de luz no es muy fuerte por eso yo le pongo a lo máximo. Y la verdad es que tengo que jugar un poquito con la temperatura, no con la temperatura sino encontrarle dónde es que está como que la temperatura más alta en el comal. En el otro que yo tengo que es de antiadherente de Princess House también yo sé dónde ya está como que la temperatura más alta así que ya no tengo que estar como que peleando con eso pero como pueden ver aquí creo que el lado donde está, estoy moviendo esa tortilla es el más caliente. Es lo único chicas pero la verdad que funciona muy bien. Yo me voy a comprar uno, ojalá vengan en especial pronto porque la verdad es que está muy bueno. Simplemente les voy a dejar para que ustedes vean y se den una idea pero este lo pueden usar para tostar sus chiles, para si van a hacer chiles relleno los pueden poner aquí si van a hacer una carne les dejo un sellado hermoso. Se puede usar para muchas cosas chicas y chicos. Así que es súper recomendado pero simplemente aquí les voy a dejar porque siempre me preguntan que qué comar les recomiendo para las tortillas y la verdad es que este se lo recomiendo muchísimo más que el otro. Como les digo voy a estarlo usando simplemente para ver como si no me daña la estufa y todo eso pero hasta la fecha no lo ha hecho así que ojalá y no lo haga porque la verdad que quedé muy encantada. Como les digo lo voy a estar usando mucho para decirles cómo me fue pero hasta ahorita me está encantando. Ahí le puse en forma rápida, algunas tortillas se me inflaron, algunas no. Otra cosa que noté en este es que cuando se están cociendo las tienes que dejar en la segunda volteada a que queden muy cafecitas de ese lado para que se pueda inflar muy bien. Pero la verdad es muy bueno. Como les digo este mientras más lo uses como que más lo curas es como de ese hierro fundido muy bueno. En inglés es el cast iron y le da un sabor diferente a la comida. Como les digo este comar creo que cuesta como $179. Si está caro otra cosa está muy muy pesado y cuando ustedes lo terminan de usar hagan de cuenta que no lo pueden dejar en la estufa. Si su estufa es de gas y tiene esas cosas como que o sea fierros lo pueden dejar que se enfríe ahí pero si su estufa es como la mía lo tienen que quitar en cuanto apaguen y pónganlo lo más seguro para mí es en el lavatrastes porque por 40 minutos sigue caliente y no quieren que alguno de sus hijos lo toque o cualquier cosa porque puede pasar de que si se queme feo. Miren esa tortilla se me infló muy bonita. Como les digo todavía tengo que jugar con él pero la mayoría me quedaron muy bien y como les digo me gustó mucho así que yo si se lo recomiendo como les digo nada más tengan mucho cuidado cuando ustedes lo estén usando porque la parte roja también se pone caliente. Así que es muy bueno pero cuando agarra la temperatura máxima Dios mío está súper caliente. Así que espero que a ustedes les guste este video chicas yo sé que muchas personas siempre me preguntan que qué comal prefiero honestamente creo que prefiero este y saben por qué porque este mientras más lo uses como que más bien lo curas tú y no se te daña lo puedes lavar con fibra le puedes meter cualquier tipo de cuchara y no le pasa nada y el antiadherente siempre no falta quien diga que ya se le cayó el antiadherente o que lo rayaron y la mera verdad yo tengo mi comal desde hace 5 años se los he dicho no se le cae el antiadherente si está manchado por fuera y por dentro pero para nada se le cae pero si ustedes quieren un comal que le puedan meter fibra que le puedan meter cualquier cosa este es el comal como les digo antes tenían un pequeño pero hasta donde tengo entendido ya no están vendiendo el pequeño así que espero que este video les haya gustado si están aquí por primera vez no se olviden de darme un like y suscribirse si no lo han hecho y pues nos vemos en la próxima espero que estén pasando un hermoso día una hermosa noche o lo que sea que sea cuando ustedes estén viendo este video aquí es donde yo les digo que puse a que mi comal se enfriara ya que como les digo está súper caliente hasta ahí ya tenía 20 minutos y el comal hasta ese como donde le puse la mano todavía se sentía lo caliente así que tengan mucho cuidado después de que lo terminen de usar porque sigue caliente gracias por ver mis videos